Mr. Bombola ya se tornó rebelde Pasé muchos días buscándote Muchos días más preguntándome Si existía algo en lo que yo fallé Y si algún día iba a poder volverte a ver Invertí mucho tiempo pensándote Por más que me lo pregunté nunca encontré un porqué Escuchaba una voz diciendo volveré Pero solo lo soñé Vuelve si dices que me extrañas Y que sin mí tú no puedes estar No creo que te tenga que recordar Tú no nos alejas de esa manera Y mucho menos cuando se ama de verdad Dices que me extrañas Y que sin mí tú no puedes estar No creo que te tenga que recordar Tú no nos alejas de esa manera Y mucho menos cuando se ama de verdad Regreso diciendo que está arrepentida Que sabe que cometió un error Y que se encuentra toda destruida ¿Qué más da? Solo quedan experiencias vividas Lecciones que solo nos da la vida Disculpa, no me pidas Explícame dónde quedaron tus falsas amigas La quisieron que tú y yo no estemos juntos hoy en día Lo acepto, hay algo que me duele todavía El hecho de saber que tú nunca fuiste es mía Parece que nunca entendiste Ni un quinto de lo que me hiciste Y aunque para mí eso fue triste Te agradezco porque más fuerte tú me hiciste Se te acabó la función Regresas porque no te resultó tu otra opción Fueron muchos años de desolación Por eso es que yo me desahogo en esta canción Pues ve si dices que me extrañas Y que sin mí tú no puedes estar No creo que te tenga que recordar Tú no nos alejas de esa manera Y mucho menos cuando se ama de verdad Dices que me extrañas Y que sin mí tú no puedes estar No creo que te tenga que recordar Tú no nos alejas de esa manera Y mucho menos cuando se ama de verdad Todo lo que hice para no perderte Fue bueno porque me trataste como tú jugaste Nunca entendiste que tenerme fue tu suerte Y me hiciste cambiar de quererte a decirte vete Es que tú me entiendes Que a las personas que se llaman no se les miente Por ti dejé a un lado a toda mi pretendiente Tú me engañabas y la gente pendiente Contigo no regreso ni por más que tú lo intentes Anda buscándome y preguntándome Si algún día de todo va a poder volverme a ver Anda chateándome, también llamándome Antes no me quería y ahora anda suplicándome Sé que tanto sufre aprende y si aprende se vuelve sabio Sabio por acontecimientos que le pasan a diario Mujeres en las calles malas y en el vecindario Hacen de un corazón puro y estable lo contrario Oye la bombo Vuelve si dices que me extrañas Y que sin mí tú no puedes estar No creo que te tenga que recordar Tú no nos alejas de esa manera Y mucho menos cuando se ama de verdad Dices que me extrañas Y que sin mí tú no puedes estar No creo que te tenga que recordar Tú no nos alejas de esa manera Y mucho menos cuando se ama de verdad La fucking manda macabra Dani Yash Yo buscándola Mi está bombo Jajaja El fucking congreso No creo que te tenga que recordar Turing time No me extrañas Recuerda